Esa es la actitud. Muy bien. ¿Es hot o no? Sí, sí, sí. Muy bien, señora. Vamos con una de las medallas nuevas de este año. Para entregar la medalla a la mejor labor de promoción y prensa, rogamos suba al escenario Teresa Ecovo, de la Junta Directiva del TEC. Este va, este va. Nada, que subo por aquí porque los negros son los primeros que mueren en las películas y seguro que me mato por las escenarios. El Círculo de Escritores Cinematográficos ha decidido galardonar a unos profesionales que trabajan duramente para dar a conocer al público las películas, entre otras cosas, enviando información, material gráfico y muchísimas cosas. Queremos agradecer a todos los jefes de prensa y a todas las distribuidoras, pero en esta ocasión, en nuestra primera vez que damos la medalla a la mejor promoción y prensa, va a ir para WandaVision por su labor con la película Arrugas de Ignacio Ferreras, que contó con una excelente cobertura mediática nacional y internacional. Se coge el premio, Yolanda Ferrer. Gracias. 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 Muchas gracias a todos. Estoy súper nerviosa, no estoy acostumbrada a estar de este lado, así que espero que seáis un poco comprensivos en el tiempo que necesito para compartir este premio. En primer lugar, quiero agradecer al CEC y al Círculo de Escritores Cinematográficos por otorgar esta nueva categoría y tener en consideración nuestra labor, que en este país todavía nadie lo había hecho. Muchas gracias de parte de toda mi tribu con quien comparto este premio, a todos los jefes de prensa de este país.